Los ubicados partieron por el centro Don Angurriento, la delantera lo sigue por afuera Cuiver, el tercero por fuera Ollirred. En el cuarto lugar, Jabhat Abadu, quinto campeón del sur, sexto un regalo, séptimo gran luchador, último viene corriendo a medio cuerpo, Julio Verne pasa al penúltimo lugar. Comienzan a girar la curva de los milímetros, Ollirred quedó la delantera, el segundo lugar Cuiver, tercero a cabeza, campeón del sur, cuarto Jabhat Abadu. Quinto Don Angurriento, sexto lugar, un regalo, séptimo Julio Verne, en el último por fuera, gran luchador a pescueso. En la indicatoria de los ochocientos, Ollirred cuerpo y medio sobre Cuiver, tercero a cabeza, campeón del sur, cuarto Jabhat Abadu, quinto un regalo, sexto se ubica Julio Verne, séptimo por fuera, gran luchador. Comienzan a girar la curva final, Ollirred en el primer lugar, segundo cuerpo Cuiver, tercero igual distancia, Jabhat Abadu, cuarto se viene ubicado por el centro Julio Verne. En el quinto, campeón del sur al entrar a tierra derecha, Ollirred en el primer lugar, Jabhat Abadu pasa al segundo puesto, el tercero Cuiver y como es de costumbre comienza a cortar distancia Julio Verne. En el quinto lugar, un regalo, en el sexto lugar, campeón del sur, séptimo gran luchador, van a enfrentar los últimos doscientos del clásico premio Octavio Ríos Espinosa, sigue a cortar distancia Julio Verne, Ollirred sigue en la delantera, segundo Julio Verne, a medio cuerpo, el tercero Jabhat Abadu, Ollirred sigue en el primer lugar, segundo Julio Verne, un cuerpo y gana Ollirred a Julio Verne, el tercero Jabhat Abadu, cuarto lugar Cuiver, quinto gran luchador, sexto campeón del sur, penúltimo, un regalo en el último, Don Angurriento. ¡Gracias!